¡Sereni, Trotogini, Trotogini, Villas! ¡Sereni, Trotogini, Trotogini, Villas! ¡Sereni, Trotogini, Trotogini, Villas! Yo soy Dante. Con mis compañeros vinimos a la plaza porque desde acá se lea la marcha. Iba a captar una murga y todo, pero llegamos y no había nadie. ¿Cómo cambian los kelpos? Pensar que antes para venir a la marcha me tomaba una grampita con limón. Y hoy para venir me tomé dos. O meprasoles. Yo soy Tito. Siempre fui muy lichero. Yo cuidaba más al perro del comité que al mimiógrafo. El perro se llamaba Lenin. Se me perdió en una marcha. ¡Lenin! ¡Lenin! No, Tito, tranquilo, ya pasó. Ya pasó. Yo soy Silvia. Antes era la que le quedaba hasta tarde barriendo el comité. Sin embargo, ahora paso a la plaza. Con mis compañeros de lucha hace 50 años que venimos buscando la Autopía sin éxito. Así que esta noche decidimos salirla a buscar, pero por otro lado. ¿Ustedes están buscando la Autopía? Sí. Ja, ja. Deberían probar esta pastilla. Se llama Enter. Es lo último en tecnología. Luchas de ir hacia otra dimensión. Hacia una nueva generación. Ahora va, 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 va. Un, dos, tres. ¿Me invocé? ¿Qué? A mí, a mí no me pega, ¿eh? No me siento en la nada. A mí me está quedando barro. Esto es lo que necesita la izquierda, ¡horgamos! Porque allí se siente la revolución, ¿eh? La revolución ya no se hace con pintadas y pegatinas. La revolución ahora se hace con los dispositivos. Con 280 caracteres. Ah, es verdad, es verdad. A mí mi nieto me hizo un Twitter. Porque me dijo, ahora si me gusta crack esta aplicación. No, no se canta a redoblar. Se canta a retuñar. ¿Vos sabés que yo me hice un Instagram, no? Sí. Sí, pero sí. Sí, pero sí. Arroba la cinta del pa. ¡Pah! Recibo de todo. De feminazis para arriba. ¡Ja, ja, ja! Yo me hice un Facebook. ¡Dusto! ¿Sí? ¿Sabés cómo se llama? Vamos. Carolina Conce hace la sintomía donde se le canta el cubre de San Tomas Caliente. Arroba. Simenia.com.com. Triple W. ¡Nexo! ¡Nexo! Yo no quiero nada de esta tecnología. Ni siquiera así cuando lo crezó este nuevo mundo. En el principio el hombre creó la tecnología. Y dijo ser el internet. Y el internet fue. Y llamó a la luz conexión. Y las viñecas las llamó sin señal. Y creó las aplicaciones para su imagen y semejanza. Y las bendijo diciendo. Crecer y viralizados. Llegan la tierra repleta de dispositivos y aplicaciones. ¡Sí! Y controlar todo cerebrismo que se conecte a la red. Y tirando el señor. Más y 100 horas. Más y 100 horas. Más y 100 horas. Y que bueno que lo dejó. Más y 100 horas. Más y 100 horas. Y trajo al mundo de a veces. Ese debe ser su nombre. Llegan las aplicaciones. Bienvenidas a internet. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Gracias a quién? ¿Con las cosas de todo? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Gracias a quién? Todo gracias a internet ¿Quién? ¿Está lleno de usuarios y vitalices? ¡Es nuestro momento! ¡Venme a aquella! ¡Le estás pidiendo a Alex! ¡Salid ahí, reina! ¡Yo te ayudo! ¡Ay, se cayó WhatsApp! Se debe estar apuntando mucho con la aplicación del blog, me parece que es eso Sean bienvenidos a este universo digital Somos aplicaciones, siempre estos no pueden descargar Estamos a su servicio, venimos para darle una mano Está a su disposición todo contenido ilimitado Video, canciones, audio, poder hablar y poder chusmear Ganan muchos seguidores, que tu perfil será ideal No tenés que ser ni muy buen monstruo, ni muy musculoso El piñe tiene 37.000 seguidores ¡Ja, ja, ja, ja! Un color artificial, llegó la app, llegó la app No, mire su celular, mire pa'l frente, estamos acá Escribete una cosa para poner en lugar la vista Podrén vomitar sus traumas si no gastas en psicoanalistas Así es como un posteo para agredir y estigmatizar Escribete cuando escuchas lo que es la vida No te animas Eso, lo lindo que tiene Twitter, humor, sátira, picardía Actores porno que Graciela Bianchi se lo confunde con doctores del Hospital del Cerro ¡Agrame esa cosa! No tengo nada contra de Instagram Pero vos entrás ahí y le aparece una modelo geomónica Y te dice Opinar de los cuerpos está mal Vos entrás a Twitter y dices una carta y sería aquello El comentario más tranquilo ¡Dale, gordo! Aflojá de los churros del tablado ¿No ves que te tiran por General Flor y salís rodando? ¡Pero pará, pará, pará! ¿Qué te haces el zarpado si tenés un pajarito en el pecho? ¡Vená, vená, vená, vená! ¡Ahora me llamo X! A veces cambió de nombre, ya no es más que el de la hora es X ¿Cómo rimas este nombre? Yo se la rimo, pero a tu X Porque jugamos a la voz En esta aplicación se acerca el pacho y la misoginia Me encantan los neonas y también los chistes de necropilia La noche está para ensagarnos en la fría Hemos presentado un X, un millonario, lo compró Pero si el tema hay cuestión no queda para otra ocasión ¡Vala, vala, 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 vala! ¡Una rosa! ¡Gracias! ¡Una rosa! ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerda que cumple a nosotros, primero fue Fidel y sus muchachos, y luego instale a pocos de canto. En el querido se lo ha importado, siempre con fuego hay alguien de cañón, subiendo pocos y un perro abajado, o compartiendo que hay alguna canción. Yo soy feliz, cada vez subo mis imágenes más rápido. Eso es porque estás 4G. Yo me siento solo, estoy en el olvido. Eso es porque estás 5G. No me siento peito, no lo huiré, vení que te voy a preguntar algo. Normal es en Instagram, mirar la foto de que te gusta. Ay, quítate más fuerte que nunca, mirá. Es algo que disfrutás, porque al final son tremendas chumas. Ay, se recibió de doctor Papito vacunarme acá. Seguí bajando en el pin y te encontrás a su novia nueva. ¿Qué está querés? Ah, la prima, menos mal. Y allá en el fondo de todo la foto en suja en la febrera. Ay, no, 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 mira lo que son esos ravioles. Me muero, voy a ampliar eso. Voy a ampliar esa imagen, no puedo más. Ay, no, 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 no. ¿Qué pasó? Buen tal cosa la vida wraz. Besides que lo que te haya dado, no, 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 no. ¡Para! 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 ¿Quieres tener tu pepinillo bien fuerte? ¡Toma este té! ¡O lo pone duro! ¡Para! 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 ¿Se curula el anón? ¡Son hemorroides! ¡Toma este té! ¿Pero es acaso siempre el mismo té? ¡Pero tú te callas! ¿Estás cansado de los anuncios con el último premio? ¡Pero no te iba a salir! ¡Sí, me voy pa' esta! ¡Para! 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 Y luego Penadez. Dijo que le creía, lo miró a sus ojos. No de nuevo. No de nuevo, decía. Y luego vino Marcet. Sí, un ciudadano sensible y familiar. Nadie sabía que era narco. No de nuevo, no de nuevo, decía. Carolina Hacha debió aparcar su carro y entrar por el patio trasero. Él solo pasó a saludar. Ok, es suficiente. No de nuevo, no de nuevo. A mí se llegó al final. Se va la SAP, se va la SAP. Enchufe su celular, que acá lo vamos a esperar. Cuanto más retienen a sus usuarios, más crecen sus ganancias. Porque un millonario compraría una aplicación para que vos la uses de ánimo. Cuando aceptamos términos y condiciones, ya lo saben todo. Vos sos quien me usas, voy yo a vos. Solo piensalo, no olvidás de tu cargador. ¿Qué es esa silencia tan luciosa? Si te falta el entero en tu vida tan borrosa. Ya sigue HD. Damele tu ansiedad. ¿Qué es lo que estoy buscando? Y esa felicidad. Triste va compartiendo. Buscando aprobación. Es todo menos en vos. Mientras los algoritmos te hacen sentir que te están amando. Te escuché decir que hay una cosa que estás precisando. No quiero que pienses que justo te estaba espiando. Pero aquí la tengo para vos. No tenés que pensar. No tenés que moverte. Me gusta verte así. Preso pero sonriente. Solo es la multitud. Solo es la multitud. ¡Firvia! 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 ¿Dónde están? Dale, que hay que acantar la morra. Ya se me pasó al efecto de la partijista esta. ¡Firvia! 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 que estás unido de una multitud. ¡Qué viajes, Tenejo! La multitud, multitudes eran las de antes, cuando se luchaba todo a todo. ¡Fuerza, fuerza! Cuando la exigencia era cultural. ¡Esclaro! ¡Qué diferencia hay entre los raros de los cristianos y la falta de los cristianos! ¡Segura! ¡Error! Vamos a hacerlo, mirá, viene la moda, mirá. Viene la moda, ¿no? Ahora que sin mente no veo nada. ¡Ahí! ¡Ah! Una carta escribimos, usted la asumía, señor presidente. Y ya van cuatro años, lo que era el futuro, ya es el presente. Hoy pasamos el limpio, con mucha humildad y respeto mediante. No pasó hasta ayudar, dejése de jugar a ser gobernante. ¡Esclaro el último señor, que hoy va a ser fácil su nueva tarea! ¡Llegaron la soberbia y no estuvo a la altura! ¡Denca y rojíos tensas! ¡Esclaro su espíritu, regaló nuestro pueblo por sesenta años! ¡A lo que dio la piedra y un besote reino a un amigo empresario! ¡Esclaro su espíritu, regaló nuestro pueblo por sesenta años! ¡Esclaro su espíritu, regaló nuestro pueblo por sesenta años! ¡Esclaro su espíritu, regaló nuestro pueblo por sesenta años! ¡Esclaro su espíritu, regaló nuestro pueblo por sesenta años! ¡Esclaro su espíritu, regaló nuestro pueblo por sesenta años! ¡Esclaro su espíritu, regaló nuestro pueblo por sesenta años! ¡Esclaro su espíritu, regaló nuestro pueblo por sesenta años! Un minuto brindado para todos los carros, la cifra es el acuerdo que a la ciudad no se alcanza mentira, pero se alcanza el acuerdo. Hoy don al parlamento con un breve acuerdo y con una mentira, pasaporte de un arco y un turbio gobierno que oculta y confira. Pasaporte de un arco y un turbio gobierno que oculta y confira. De los cinco mejores años de tu vida nos queda uno solo, es el pueblo que juega y mira su verdad cuando ponga su voto, seguirá la batalla en el mismo lugar donde ha estado siempre. En la misma vereda, sea quien sea, nuestro presidente. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Nuestra cultura popular lo que abona el capítulo es la utopía, compañeros! Claro, como decía Galeano, la utopía se aleja a dos pasos y nosotros caminamos dos pasos y así. Después de estos cuatro años se ven que están los trotes de la utopía. Porque en definitiva, es como yo te digo, ¿no? Porque perdimos la calle, perdimos las elecciones Es verdad, pero es al revés también Porque ganó la calle, perdimos las elecciones Bueno, compañero, por favor Habrá que salir a enamorar al pueblo de vuelta Vamos a volver Pase lo que pase, yo voy a seguir pintando muros Porque para mí las batallas se ganan ahí ¡En los muros! Yo voy a seguir persiguiendo la utopía Aunque seque y no la voy a alcanzar Aprendí a vivir con eso ¡Viva! Yo sigo luchando por un mundo mejor Donde todos tengan las mismas oportunidades Todos y todas, mi hija Y yo por un mundo cada vez más feminista Adentro de una izquierda que tiene que convenir con machismo Es que habitar espacios Estando solas, siendo pocas, es difícil Es difícil Pero sí son las contradicciones también Son difíciles, pero existen Y a mí, por ejemplo, me hace calentar el Pepe Mujica A mí, por ejemplo, me hace reír Pettinati ¿Eh? 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 Pa, te imaginás si iba a tener el carajo Vamos a la marcha No, 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 hay que luchar Pero sin comerse la patita Se va la siria, eh El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido